un saludo desde montevideo estamos aquí para presentar a mildred hernández gerente general de transforma turismo en chile y jimena faena marketing comunicación y fidelidad para latam y el caribe de windham hoteles vamos a hablar en el caso de mildred que lidera este organismo público privado que trabaja en temas de tecnología en todo chile con un objetivo de convertir a chile de respaldar a la industria para convertir a chile en un destino turístico internacional sustentable e inteligente en este momento como en todos lados la pandemia ha transformado también los objetivos o ha hecho que algunas deberías estén por encima de otras y lo que mildred nos va a presentar es el kit de aplicación de protocolos que han diseñado para para que las empresas y los destinos de chile estén preparados en su momento para para volver a reabrir bienvenida mildred hola buenos días si efectivamente nosotros bueno yo soy parte de un programa público privado javier confírmame si comienzo inmediatamente con la presentación o estuvo una intro si cuando quieras ya empiezo con la presentación inmediatamente entonces me confirma si la pantalla está bien compartida por favor ok ok bueno gracias por la presentación javier yo les quiero hablar efectivamente de una de las estrategias que estamos implementando acá en chile y tiene que ver con el apoyo principalmente a micro y pequeñas empresas del turismo y este es un kit de herramientas que va a ir como apoyo a la implementación de los protocolos de manejo y prevención del cobi bueno javier algo ya dijo yo soy parte del equipo del transforma turismo transforma turismo un programa público privado es una mesa un espacio de diálogo donde se trabaja colaborativamente y está compuesto por los principales actores de la industria en chile tanto públicos como privados esto quiere decir por ejemplo que hoy día quien tiene la presidencia del programa es el subsecretario de turismo y el resto de los integrantes del comité de nuestra gobernanza son miembros como de la primera línea ejecutiva de tanto gremios como los organismos sectoriales y tenemos una metodología de funcionamiento donde básicamente como somos un espacio contenido un espacio de diálogo neutro funcionamos bastante bien como laboratorio y como un espacio bueno para ser pilotos entonces desde ahí que nace un poco está esta necesidad de probar y hacer el kit de herramientas y bueno en términos muy 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 generales solamente puse ahí como dos frases en torno a dos palabras en torno a chile pero solamente para comentarles que no solamente no solo estamos siendo brutalmente azotados por la pandemia sino que también la industria del turismo venía siendo muy arrasada por un estallido social donde muchísimas empresas tuvieron que empezar a cerrar a partir de octubre del 2019 por lo tanto la implementación de los protocolos probablemente se va a asociar a un costo de un tercero no en el acompañamiento implementación además de las inversiones por muy pequeñas que sean que tengan que hacer en sus espacios físicos por lo tanto es en ese espacio donde nosotros queremos llegar y apoyar de verdad las empresas para que como provocar una especie de autogestión no y entonces en términos muy muy generales porque ya algo dije pero nuestra misión es crear el valor en la industria turística y gerando generando un compromiso compartido y co creando mecanismos que impulsen la innovación empresarial y con eso quiero decir que trabajamos colaborativamente y que además nuestro foco son las empresas y nuestra propuesta de valor va en torno más o menos a lo mismo que les comenté recién con la misión una plataforma no de innovación empresarial y entonces como para ir redondeando cuáles son nuestros principales valores primero la gobernanza de esto que les comenté de que trabajamos con un comité ejecutivo compuesto por los principales actores a nivel nacional de la industria de que somos un espacio neutro y protegido y por lo tanto ambas ambas valores se cruzan para que podamos hacer estos pilotos esta lámina lo que busca un poco es graficar el cómo funcionamos con los pilotos entonces de una iniciativa relevada por el comité ejecutivo luego nosotros realizamos un convenio con algún destino cuando amerita desarrollamos el piloto en destino hacemos la todas las evaluaciones hallazgos mejoras todo eso si es necesario volvemos a hacer un otro proyecto cuando cuando todavía no está suficientemente maduro y cuando ya el proceso ha alcanzado su madurez como natural lo transferimos a la organización sectorial pertinente y seguimos haciendo nuevos modelos nuevos proyectos nuevos pilotos y entonces en relación como súper focalizado en el kit cuál era cuál es el objetivo no y nos planteamos dos uno más bien táctico y súper operativo y uno un poquito más estratégico que tiene una mirada un poquito más de largo de mediano plazo perdón pero lo primero la urgencia hoy día es entregarle a las micro y pequeñas empresas que van a lograr sobrevivir a esta ola que nos está golpeando tan fuerte facilitar la adopción de los protocolos entonces por eso el kit hoy día el kit y lo que buscamos entonces es generar este compromiso y la posibilidad de autogestión en ellas y también ya entonces mirando un poquito más en perspectiva esto elaborar esta propuesta de modelo de adherencia para los servicios turísticos con la obtención de una marca o una distinción hoy no queremos hablar de sello por lo que implica la implementación de un sello la y que principalmente se asocia a certificación entonces lo que buscamos es tender esta distinción en el mediano plazo y por dónde partir quisimos priorizar cinco subsectores del turismo partiendo con alojamientos restaurantes en el turismo las agencias de viaje y tour operadores y los guías y por qué estos porque creemos que esto es lo que nos permite entregar el foco de destino porque como nosotros trabajamos asociativamente colaborativamente y esa es la forma de trabajar del transforma creemos que vamos a lograr articular estos áreas del turismo porque finalmente el turista cuando venga no va a venir a un hotel o a un restaurante sino que va a venir a vivir una experiencia que va a estar compuesta en un principio probablemente por alguna de estas áreas y entonces qué es lo que necesitamos parece un proyecto muy sencillo pero la verdad que ha sido súper complejo porque un súper multidisciplinario se requieren capacidades de un equipo muy diversas entonces a pesar de que puede parecer sencillo la verdad que quiero decir que no ha sido para nada fácil y lo bueno que necesitamos elementos comunicacionales primero tener un relato común que esté dirigido a las empresas donde logremos mostrarle los beneficios tanto de asumir el compromiso como de la adopción de las herramientas y también la adherencia al modelo en ese sentido también vamos a tener vídeos que sean educativos y que sean de capacitación o sea no un vídeo sencillo en el fondo algo que eduque a las empresas en torno a cómo ir implementando los protocolos y también desarrollar otro tipo de elementos como infografía flujogramas formatos de registros bases y cualquier otro elemento que consideremos que es clave en la implementación del protocolo también necesitamos soluciones tecnológicas y estas soluciones tecnológicas como que van en dos sentidos uno es para nosotros desde el transforma turismo nosotros necesitamos entender cómo va a ser el seguimiento de esta implementación necesitamos ir viendo cómo se mueve el destino en torno a la implementación de los kits y también por supuesto los protocolos y entonces lo que por ahora hemos estado es tal vez qr para descargar la información de seguimiento tener por supuesto todos los formularios disponibles online y tener una plataforma de seguimiento de la información que probablemente cuando el proyecto termine va a quedar alojada por un tiempo en el transforma turismo y después sea traspasada al organismo sectorial pero también estas soluciones tecnológicas tienen que apuntar al turística al turista porque finalmente es a él al que tenemos que ir dándole ciertas pruebas de confianza y entonces también por ahora tenemos algo de qr que entrega información a él y también por ahora insisto una plataforma de reclamo sugerencia este proyecto está en desarrollo y por eso digo que es por ahora porque esperamos tener en unas tres semanas más ya un pool de soluciones más definida y más avanzada y también por supuesto que requerimos ejecutar un piloto y es porque entendemos que el costo en todo sentido de que esto necesite ciertas mejoras es mucho mejor hacerlo desde nuestro programa que hacerlo desde alguna entidad más expuesta no y entonces el piloto busca supervisar la implementación del kit en una muestra de empresas y lo que hemos pensado por ahora es entre cinco y diez empresas por subsector y en una zona aledaña a la región metropolitana de santiago porque en la también queremos y creemos que en la medida de que las restricciones de desplazamiento se vayan flexibilizando va a ser súper necesario ir generando un acompañamiento también en terreno al menos un par de visitas en terreno entonces por eso el piloto busca que sea más o menos cerca de donde estamos físicamente hoy día y la última parte que es súper importante que probablemente constituye en sí otro proyecto en la verificación necesitamos tener un proceso de verificación de todo el proyecto y de toda la implementación de los protocolos y de cómo se comporta después tanto la empresa como el destino en línea y también en terreno esto va súper ligado por supuesto a las empresas formalizadas y que sean parte ojalá del registro también de nuestro organismo sectorial pertinente y por otro lado cuando ya se hayan cumplido todos los requisitos la idea es poder entregarle una distinción al a la empresa y para que luego entonces comience su proceso de mejora continua con esta lámina termina termino y esto en el fondo lo único que hace es resumir lo que les acabo de comentar contamos hoy día con protocolos vamos a aplicar un chequeo sobre los protocolos de acuerdo al tipo de servicio turístico con ese con esa información vamos a obtener un diagnóstico con una propuesta de medidas a adoptar diferenciada por tipo de servicio luego entonces el empresario debe adquirir este compromiso entre comillas y con eso comienza el proceso de acompañamiento y de implementación nosotros vamos a entregar el kit en forma digital junto a las gráficas la señalética y todo lo otro que hayamos identificado como clave luego comienza entonces el proceso de seguimiento de verificación y también de mejoras donde esperamos que el empresario suba toda la información asociada a reportes allá con sugerencias mejora etcétera también esperamos también coordinar la visita y terminado ese proceso poder entregarle entonces finalmente la distinción y seguir con el proceso de mejora y con esto termine muchas gracias por la presentación solo una pregunta y luego retomamos para esta aplicación se exige o se necesita de los operadores algún tipo de actualización tecnológica algún tipo de uniformización de sus recursos para para poder aplicarlo sí o sea en general no hemos establecido el nivel como en forma explícita pero si requerimos de cierto nivel de digitalización porque va a tener que adquirir un compromiso en una plataforma va a tener que capacitarse en torno al uso de la plataforma y va a tener que ir descargando todo porque va a estar digital hoy hoy no podemos acercarnos a nadie por lo tanto es él el que tiene que ir bajando su información no tiene un nombre en específico en la plataforma aún pero sí ese es el test de alguien que porque ya haya pasado por cierto proceso de digitalización previo correcto ahora ahora volvemos a hablar mildred vamos a escuchar a jimena faena de windham hotels términos de marketing comunicación todo se ha dado vuelta son nuevas estrategias son nuevas las prioridades aunque los objetivos son son los mismos qué es lo que han hecho en este tiempo qué es lo que proyectan para el futuro y a nivel general la hotelería cómo cómo se posiciona frente a esta nueva realidad bueno hola javier gracias por invitarme a participar la mil red la verdad que me da mucha tranquilidad haber visto la presentación de recién porque reposicionar un destino en este momento en este contexto que creo a mi entender que la única forma es con un plan estratégico donde todas las las partes de un destino turísticamente hablando estén trabajando en sinergia y con sinergia en un plan estratégico para su recuperación así que ver que haya organismos que se ocupan de unir todas estas partes creo que es realmente importante para la recuperación de cada uno de los destinos la verdad es que esta pandemia afectó a todos turísticamente hablando no como otras en otro en el pasado donde quizás alguno o por un momento en este caso es como absolutamente todos y en mi caso como líder de equipo del equipo de marketing de una compañía de hoteles en latinoamérica una compañía global pero en mi caso mirando sólo latinoamérica y el caribe lo primero que hicimos fue es sentarnos y decir cuál va a ser nuestro plan cuál va a ser nuestro plan para enfrentar esta esta situación y para recuperarnos cuando llegue el momento de recuperarnos y la realidad es que para armar ese plan hubo que tomar insights que fue difícil de conseguirlos porque porque lo mi lema mi lema en la creación de este plan fue hagan de cuenta que aterrizamos en la luna y que tenemos que sobrevivir de otra manera y que ya lo que veníamos haciendo antes no sirve más y como y nos imaginamos ese escenario futuro y ese fue el insight principal o el input principal para el armado de este plan como nos imaginamos que va a ser ese viajero del futuro ese viajero post esta situación que va a priorizar cómo va a decidir porque estamos convencidos de que muchas cosas van a ser distintas y que las decisiones que formen parte de este plan tienen que estar inspirados en en ese en ese perfil nuevo que podemos llegar a ver de viajeros o de destinos entonces creo que que cada parte de un destino cada participante por decir hoteles aerolíneas como decía mil red todos los que venden experiencias los gobiernos mismos por todos los que traslados aeropuertos y demás alineados en en un plan de recuperación es fundamental y creo que hay tres o por menos en nuestro plan y creo que el de windham y el de cada y el de cada destino y el de cada también compañía que tiene que ver con el turismo tiene que creemos que hay tres pilares que son básicos y el primero el primero es construir confianza cuál va a ser nuestra estrategia para construir confianza para decirle a los viajeros nosotros sabemos cuidarlos tanto una aerolínea como un país como como un destino como un hotel sabemos cuidarte sin tener que como hablaban en una de las de las sesiones anteriores sin estar diciéndole todo el tiempo cómo vamos a limpiar o cómo vamos a desinfectar o como que esa es algo que sea algo intrínseco por decir que solo por ver por estar ahí lo siento sin que me lo digas para alejar un poco del discurso de la pandemia permanentemente eso creo que tenemos que es clave y construir confianza que es este pilar uno parece simple pero no es tan simple en este contexto entonces bueno toda la generación de partners con con días y acercarse a gente que realmente sabe cada uno de estos temas y definir juntos un plan en nuestro caso fue muy importante y lo veo también importante para todos los destinos y el segundo punto a mi entender es crear promociones y iniciativas creativas comerciales pero teniendo en cuenta el viajero ponerse por primera vez en serio del lado del viajero y olvidarse de tanto de nuestras estructuras de negocio hotelero en nuestro caso yo hablo desde los hoteles pero tan arraigadas y ponerse realmente en el lugar del viajero y decir que realmente necesita que realmente en este momento necesita y lo va a ayudar a poder volver a viajar y a poder volver a sentirse seguro y como todo lo que tiene que ver con restricciones con multas con no flexibilización con todo eso es lo que creemos que es una era donde lo tenemos que empezar a dejar atrás como hoteleros quizás somos los que menos cambiamos en relación a otros rubros y creo que llegó el momento de dar ese salto de realmente ponernos en el lugar del viajero así que desde windham así trabajando en estas iniciativas y el tercer pilar además de construir confianza y crear promociones creativas y que realmente se pongan en el lugar de lo que van a necesitar nuestros viajeros es que este plan que hagamos este plan que hacemos y implementamos esté alineado a un plan del destino que esté aportando alguna manera un plan estratégico para recuperar el turismo del destino dentro de los destinos que nosotros atendemos desde acá tenemos desde windham tenemos destinos que realmente necesitan de otro país como es el caso de uruguay que hablamos recién de montevideo o de o el caso de asunción en paraguay que también quizás dependen 100% de argentina o de brasil y que dependen que la situación de contexto realmente y hay destinos como república dominicana y cancún como hablábamos recién donde los gobiernos pudieron rápidamente armar programas y involucrar a los hoteles y involucrar a las distintas partes porque entienden que el turismo es su esencia como ciudad como negocio así que así es javier como estamos trabajando creo que nuestro desafío como hoteleros es cómo vamos a construir confianza como nuestros viajeros van a sentir seguros y confortables y darles una buena experiencia también porque si yo te voy a sacar el desayuno buffet y te voy a dar como ejemplo un grab and go porque es más seguro y pues te estoy cuidando también me gustaría que puedas disfrutar de eso que puedas entrar a tu habitación y aunque te saqué algunas cosas porque es más seguro que tengas menos elementos que puedas tener todo lo que necesitas para disfrutar y creo que ese es el gran desafío que tenemos como como hoteleros y como generadores de experiencias si hay un cambio de valores en cuanto a qué es lo que se va a privilegiar más allá de la seguridad y lo que decía tuvo el cambio en el en el servicio que es lo que se va a ofrecer hay cambios que van a ser permanentes y hay cambios que van a ser transitorios en esa adaptación están todos los actores decía que para los hoteles es para quienes menos cambia se ha visto que los las grandes cadenas han tenido la iniciativa de empezar a introducir procesos eso y te paso la pregunta mildred ha sido tal vez una una referencia para lo que lo que luego se fue protocolizando lo que se fue estructurando como como normas generales los los ejemplos de los actores privados que empezaron a tomar medidas esto luego se integró con los con los organismos oficiales con las autoridades para 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 completar estos procesos como como se ha trabajado en ese sentido se ha trabajado en conjunto entre autoridades y empresas para diseñar los protocolos javier mira la verdad es que en el caso de chile se tomaron como como ya habían otros países mucho más avanzados se tomaron borradores de protocolos de otros países y también se hizo un trabajo coordinado sobre todo con los privados este trabajo fue liderado desde el ministerio de economía y se pidió la validación del ministerio de salud y en ese proceso todavía están algunos ya contamos con el protocolo ya oficializado de hoteles del perdón alojamientos y restaurantes y hay otros que siguen en camino pero se hizo un trabajo considerando como te digo varios insumos ya experiencia de otros países el trabajo con los privados y también los privados han seguido haciendo sus bajadas también más operativas elementos que nosotros también estamos considerando en este kit o sea estamos tratando de tomar todas las herramientas que están disponibles hoy día para la construcción de este kit y si bueno como te digo el los protocolos fueron emanados desde el ministerio de economía jimena crees que se necesitan nuevas estructuras de relacionamiento en los destinos para potenciar a los destinos para que haya objetivos comunes y se pueda trabajar en conjunto de una forma distinta no es que nunca se haya trabajado de esta manera pero si ahora con estas prioridades se necesita una unidad mayor tal vez sí totalmente porque creo que nosotros tenemos o hasta hoy tuvimos una unidad muy entre rubros como los hoteleros las aerolíneas los el ministerio de turismo pero hoy necesitamos estar mucho más conectados porque todo lo que hagamos juntos y en sinergia claramente va a tener mejores resultados que si vamos cada uno por nuestro lado como venía siendo en otros tiempos hoy tenemos que para construir confianza para generar promociones atractivas para ser posible más posible viajar o más fácil viajar necesitamos estar más juntos y tomando decisiones inteligentes entre y conectados claramente creo que sí paso alguna pregunta de nuestra audiencia maría torres desde hidalgo méxico pregunta tal vez para jimena cuáles serán las nuevas estrategias de la mercadotecnia con esta en esta pandemia si hay algún cambio directamente las estrategias sí en esta en lo que es la primera etapa de recuperación desde el punto de vista de mercadotecnia de marketing lo que se trabaja se están trabajando además de lo de construir confianza que también es un mensaje que aunque operación está muy involucrado marketing es el que lo dice y el que lo muestra 21 hay estrategias que tienen que ver con la lealtad con fortalecer nuestro programa de lealtad ahí es como mantener todos los huéspedes que que son miembros de nuestro programa pueden recibir beneficios o mantener sus beneficios Y después hay, comercialmente hablando, 2 líneas muy fuertes. Una que es apuntar al primer viajero, que va a ser viajero local. En Latinoamérica estamos un poco más atrasados que en Europa y quizás lo primero que se vaya a liberar es el mercado local. Entonces, una estrategia muy focalizada en el local, en cada país, que quizás antes veníamos siempre con cosas más regionales y ahora, como somos más granulares a la hora de implementar estrategias de marketing, y la segunda tiene que ver con una plataforma de venta anticipada que desarrollamos desde Windham para la región, que no existía la forma de hacer una reserva sin una fecha en cualquier UTA y en cualquier lugar que quieras comprar una noche mismo en los hoteles. Tenés que definir una fecha en la que vas a ir. Y, bueno, una de las estrategias que estamos lanzando en pocos días es una plataforma donde se puedan comprar noches anticipadas y poder usarlas cuando querés con largos periodos de vigencia. Como para resumir, hay muchas, pero bueno, estos son los dos grandes. Tengo alguna pregunta para Mildred, una la voy a contestar yo. Preguntan si se creará un sello de certificación de calidad en seguridad e higiene. En Chile lo que tú has dicho es que sello todavía no. Y otra pregunta es si el kit que están implementando en Chile tiene un costo para las empresas turísticas. Entiendo que no. No, ningún costo, porque la idea es apoyarlo. Así que no, el proyecto lo estamos asumiendo nosotros con recursos del programa Transforma Turismo. Bueno, les agradezco muchísimo por su presencia desde Chile, desde Buenos Aires, aquí de Montevideo. Doy paso nuevamente a Manuel y a mi compañero Rolo en Buenos Aires para seguir con otra presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Chau, chau. Chau, chau.